Un motociclista adolescente falleció tras de que se estrelló contra un automóvil conducido por una mujer joven, la cual se le atravesó sin precaución. El accidente sucedió el pasado jueves, a las 12.24 del día a horas, en la carretera estatal 32, que conduce a la comunidad La Escondida, y la carretera 153, en el municipio de San Francisco de los Romo. El motorista que perdió la vida fue identificado con las iniciales AVA, de 17 años de edad. Como presunta responsable del percance fue señalada María Guadalupe, de 19 años. Ella, al volante de un auto Honda Accord gris y con placas de aguas calientes, transitaba por la carretera 153 y al llegar al entronque con la 32 no hizo el alto correspondiente. Por tal motivo, al seguirse de frente le cerró el paso al adolescente, que circulaba por la carretera 32 en su motocicleta Honda, en color blanco y con placa de esta ciudad, y se estrelló contra el coche. El jovencito resultó lesionado de gravedad, por lo que paramédicos del ISSEA le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron a recibir atención al Hospital Miguel Hidalgo, pero no logró sobrevivir y falleció este viernes a causa de un traumatismo múltiple. La automovilista fue detenida y entregada a las autoridades ministeriales para deslindar responsabilidades.